Hola, buenas a todos. Hoy voy a plantar en esta jardinera. Como vivo en piso, no puedo tener las plantas en exterior, a excepción de en jardineras, así que voy a plantar estos cortes que cogí de la maceta de mi madre. Uy, esto no. Estos, en esta jardinera, como creo que no me va a ocupar todo el espacio, tengo una maceta aquí para tenerla en exterior, porque si no la tengo en exterior y se me pone verde, se me estaba entiolando y no me gustaba mucho. Parece que ahora está cogiendo un poco de color y se está poniendo un poco más fuerte. Bueno, el sustrato es el que suelo preparar para casi todas las suculentas. Compro tierra para sustrato normal, le pongo perlita, fibra de coco, un poco de vermiculita, tierra de diatomeas y un poquito de carbón molido, que es el carbón normal que usamos para las barbacoas. Después de hacer la mezcla, lo que he hecho, como la jardinera me parecía muy profunda y muy grande, he puesto aquí debajo unas macetas de esas de plástico que suelen venir las plantas de los viveros y he puesto 1, 2 y 3, en total 3 en la parte de abajo, para que no me ocupe tanto la tierra y no se me hincharquen tanto. La he cubierto por encima y por los lados de sustrato que tenía preparado ya y vamos a empezar a plantar. Estoy poniendo las que he visto así más grandes primero. Tengo algunas ahí, pero me parece que están un poco largas el tallo, no sé si las voy a meter también. Me refiero a estas, está el tallo muy grande y no sé si ponerlas así a un lado, que también podrían ir. O mejor cortarlas el tallo. Las voy a dejar así primero, a ver como las veo, porque las tengo en una ventana, pero es que da bastante aire y me da un poco miedo que con el aire las tire para abajo. Así que bueno, voy a acomodarlas de momento así, y voy a ir viendo. Si veo que no me convence seguramente las quite y las corte un poco el tallo. Y las vuelvo a dejar secar y las vuelvo a plantar. Esta, yo creo que es de las suculentas, la que, bueno, sí, la que mejor se me da porque es la única que he conseguido que me sobrevivan bastante bien y me crezcan bastante bien. Todas, porque de otras siempre cuando las he cogido de primera siempre se me ha muerto alguna o no les he podido cuidar bien. Y esta es de las que me parecen menos, para mí, las más fáciles y creo que para más de una persona también, porque siempre le he oído como la consideran un poquito de las suculentas, la planta todoterreno. Voy a por un palito. Llevo toda la mañana trasplantando las plantas y no sé dónde ni he metido el palito, ese plástico que suelo usar para plantar. Así que con esta palita también me vale. Esta planta me ha reproducido también muy bien por hojas. Creo que por hojas es la que más rápido me salen los hijuelos o como se llame cuando se reproducen por hojas, no sé si se llaman hijuelos o se llaman plantitas pequeñas, plantitas bebés. Esta me tapa un poco esta. Me gusta que estén así como compactos. No sé si me van a caber todas bien, porque de estas ya más o menos se ha acabado, pero tengo unos hijuelitos que pensaba normalmente meterlas también aquí juntas, aunque no sé si me van a entrar bien, porque esa maceta es que la quiero tener, la quiero tener en exterior. Aquí tengo las que he ido reproduciendo por hijuelos, digo perdón por hojas, y todas esas que son grandecitas son de esta misma planta. Entonces pensaba meterla por aquí junto con esto, pero me parece que no voy a tener espacio suficiente. Y lo mismo a lo mejor voy a tener que plantarlas en otro lado, aunque también podría añadir un poco de tierra por aquí, y a lo mejor me cabe en este rinconcito. Me parece que voy a quitar una de estas grandes mejor, no sé si quitar esta o esta, quitar una de las grandes para tenerla sola en otra maceta, no sé cuál quitar, esta creo que tenía poco tallito, sí, esta creo que no va a coger bien ahí, esa la voy a quitar. Y esta creo que también, esas dos las voy a plantar nada más esta chiquitita que tengo, y voy a acomodar uno de los hijuelitos pequeños que tengo, que ya han echado raíz y todo. Ahora que es época de primavera, estoy aprovechando, aunque en verdad este año está haciendo bastante calor estos días, y estamos todavía a mes de febrero y parece esto ya verano. No sé si lo podéis ver bien desde la cámara, lo que estoy haciendo es que voy abriendo un poquito la tierra, la meto un poquito el tallito, sobre todo lo que es que entre la raíz, y estoy apretando un pelín y estoy apretando un pelín por los lados, pero no estoy apretando muy fuerte para no dañarlos, simplemente que los abrace un poco, con eso es suficiente. La planta, los cortes los he dejado secar unos días, sobre todo porque la tierra la tengo un poco húmeda, no está seca, sé que hay gente que cuando está seca, seca la pone directamente en tierra, y no les deja ahí ni que cicatrice ni nada, porque dicen que no hace falta. Yo creo que la hice una vez con esa, no, con otra maceta chiquita que le hice a mi hermana, una chiquitita también de dos, de dos rosetas grandes, y la puse directamente, eran bastante grandecitas, y la tierra la tenía súper seca, la tenía en una maceta preparada para otra planta, pero luego al final no la utilicé y se quedó ahí seca, veis esta hoja ya estaba seca, con sólo tocarla se ha caído, esto ya lo tiramos, y esta que tiene raíces ya la plantamos. En un principio creo que la voy a dejar así, me quedan todavía unas hojas que han salido, pero están bastante chiquititos todavía, así que esto ha quedado así, esta tampoco me convence del todo, no sé si la voy a dejar, de momento la voy a dejar porque como veis, está bastante larga y me da miedo que con el aire se vaya, porque va a estar colgada por fuera de la ventana. Ahí están los chiquititos, y aquí me quedan algunos todavía, pero están muy pequeños todavía, así que los voy a dejar aquí de momento. Y hasta aquí mi vídeo de hoy, esta es, me parece, la Graptopetalum paraguayense, que me encanta, echa unos colores, se pone como un tono grisáceo, un poco lila, y me parece súper bonita. Y una de las suculentas, me parece a mí, más fáciles de cuidar, así que si sois nuevos en esto y no se os dan bien, podéis empezar por esta planta. Besitos y hasta el próximo vídeo.